Hola, hoy vamos a trabajar con nuestros voces sonoros haciendo diferentes oraciones. Mi oración es, el oso corre. El oso corre. Pero usted puede trabajar en casa, usando sus voces sonoros, implementando las otras sílabas que hemos mirado las semanas pasadas. Puede ser diferentes oraciones con esas sílabas. Y las puede escribir también sin gusto. Muchas gracias, diviértanse trabajando.